Ya, what is a daily routine? Esa regular cosa procedure, o sea que es un curso, ¿cierto? De procedimiento regular que seguimos. Son como place tags, chores, duties, and must be done regularly or a specific intervals. ¿Qué quiere decir? Que estas son tareas comunes, ¿cierto? Tareas de la casa, or duties, que son como obligaciones, ¿cierto? Que deben ser hechas cada cierto tiempo, ¿ya? Typical everyday activities of the routine of an office. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las actividades que ustedes tienen que hacer todos los días con un intervalo de tiempo seguro, por ejemplo, el desayuno, ¿cierto? Que se come a la mañana, el almuerzo que se come al mediodía, y el a once se come a la noche, no van a comer desayuno a la noche, ¿cierto? A eso se refiere. La daily routine es la rutina diaria que ustedes tienen, desde que se levantan hasta que se acuestan. Hay actividades que ustedes hacen todos los días que quizás ustedes no las han tenido en cuenta, como por ejemplo, levantarse, vestirse, bañarse, ¿cierto? Tomar desayuno, después de eso, ¿cierto? Algunos toman desayuno, otros no, ¿cierto? Después, toma silva. Despierte, despierte, corazón, despierte, ¿ya? Después, ¿cierto? Tenemos que estamos en clase, ¿cierto? Después de que terminen las clases, generalmente quizás ustedes almuerzan, después del almuerzo harán las tareas, o jugarán en el teléfono, escucharán música, ¿cierto? Ahí vamos a ver las opciones que tienen para poner, y después, ¿cierto? Obviamente, van a tomar once, y después de tomar once, quizás algunos se bañan, otros siguen jugando un poco más, y después llega la hora de acostarse. Esa es una rutina diaria, lo que ustedes hacen a lo largo de todo el día, ¿ok? Vamos a ver un video con los tipos de rutina diaria que puedan tener un día, ¿ya? Aquí vamos a ver varias de las actividades. Ok, vamos viendo. Eso no es, es un comercial. Ahora sí. Ya, quizás no se va a escuchar muy bajito, lo que me importa es que podamos ir leyendo. Ya, yo se los voy a ir explicando. La primera daily routine que tenemos que tener en cuenta que es, wake up, que es despertar, que obviamente es lo que todos hacemos en la mañana, no hay ninguno que se quede durmiendo, ¿cierto? En algún momento igual se tienen que despertar. Después de que nos despertamos, ¿cierto? Wake up, dice, get up, levantarse, get up. Ya, bien. Después tenemos, ¿cierto? En el caso de que ustedes se bañen temprano, a la hora que se bañen, ¿cierto? Have a shower, bañarse, have a shower. Las que tendrán, ¿cierto? El pelo larguito, el pelo corto también, ¿cierto? Brush the hair, peinarse. Get dressed, ¿cierto? Obviamente tienen que vestirse, no se van a quedar, ¿cierto? El pijama todo el día. Algunos pueden que sí, ¿ya? Have breakfast. Breakfast, desayuno, breakfast, have breakfast, tomar desayuno. Ya, bien. Have breakfast. Después, ¿cierto? Tenemos brush the teeth, que es lavarse los dientecitos. En algún momento, ¿cierto? Se van a lavar los dientecitos. Brush the teeth, ¿cierto? Y después go to school, que obviamente sería ir a la escuela. Ustedes ahí le ponen, obviamente, cuando hagan su rutina diaria, Tomás Silva. Mi amor, si me están quedando dormiditos, vaya a lavarse la carita. ¿No? Que está ahí echadito. Ahí, siéntense derechito. ¿Ya? Después, arrive to school, sería llegar a la escuela, pero nosotros no podemos llegar a la escuela porque ya estamos en la escuela, ¿cierto? Porque tenemos la escuela virtual. Ya, después dice have lessons, que es tener las lecciones, ¿cierto? Tener las clases, ¿cierto? Have lessons. Tenemos también wash your hands, ¿ya? Esto ahora es súper importante con el tema del coronavirus. Tienen que lavarse las manitos cada dos, tres horas. Después, van a comer. Have lunch. Ya, ustedes ahí pueden ponerme a qué hora comen, ¿cierto? Have lunch. Después tenemos leave school, que en este caso sería irse de la escuela, ¿cierto? Do the homework. Hacer la tarea. O sea, después tenemos listen music, que sería, ¿cierto? Escuchar música. O puede también, estas son las actividades extras, ¿cierto? Que puede ser, después de hacer la tarea o estudiar, ¿cierto? Pueden jugar videogames, play on cell phone, hacer tiktok, lo que sea que ustedes hacen, ¿cierto? Y después al final, obviamente casi del día, have dinner, que va a ser en este caso la once. Van a have dinner, después pueden, ¿cierto? Watch TV, pueden ver la tele. O también, ¿cierto? Se pueden ir directamente a la cama. Go to bed and sleep. ¿Ok? Esas son las actividades más o menos que pueden hacer en el día. ¿Ya? Entonces, volvemos a la presentación y acá tenemos la rutina diaria de una niña que se llama Sally. ¿Ya? Sally nos cuenta su rutina diaria. ¿Ya? Siga la lectura. Dice, Sally gets up a quarter to eight. Ella, ¿cierto? Sally se levanta un cuarto para las ocho. A quarter to eight. Un cuarto para las ocho. She has breakfast at eight o'clock. Ella toma desayuno a las ocho en punto. Eight o'clock. Ustedes vayan pensando, ¿cierto? Esto es lo que ustedes van a tener que hacer. ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora toman desayuno? ¿Cierto? Después dice, then she goes to school. Después ella se va a la escuela. Acá ustedes pueden ponerle, después, ¿cierto? Ahí yo ingreso, ¿cierto? A la escuela virtual o como quieran llamarla, este tipo nuevo de escuela, ¿cierto? Después tenemos que el school starts at nine o'clock. La escuela empieza, en este caso, a las nueve en punto. She gets home at half past four. Ella llega a la escuela, ¿cierto? Pasada a las cuatro y media, ya como a las cuatro y media llega a su casa, then she plays with her friends or watches TV. Después de que ella llega a la casa, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? ¿Juega con sus amigos o mira la tele? En este caso, ustedes pueden, ¿cierto? Después de terminar la escuela, sea lo que sea que hacen. Si jugar videojuegos, jugar en el teléfono, estar en la tablet, jugar en el TikTok, el Minecraft, el LOL, el Free Fire, el Fortnite, lo que sea que ustedes jueguen, ¿ya? Después pone, she always does her homework in the evening. Ella, ella siempre hace su tarea en las tardes de noche, ¿cierto? In the evening. A ten o'clock, she goes to the bed. Y a las diez, se va a la cama. Esta es una idea de lo que ustedes tienen que hacer. Su rutina diaria tiene que ser súper cortita, chicos. Tienen que escribirme lo básico. Tiene que tener como tres líneas, nada más. Máximo cinco líneas. Esto se ve mucho, ¿cierto? Porque obviamente tiene que estar agrandado. Tenemos que verlo, pero es súper poquito. ¿Ya? Eso es todo lo que tiene. O sea, bueno, no es todo. Tiene que hacer más. ¿Pero se entiende lo que es una rutina diaria? Hacer una lista, prácticamente, ¿cierto? De lo que ustedes hacen con los horarios. Pueden escribirla en español y después la ponemos en inglés. Les voy a explicar, ¿cierto? Las distintas tipas, actividades de las daily routine que pueden existir. ¿Ok? Ustedes pueden tomar en cuenta muchas de estas actividades. Prestenle atención, porque después les voy a preguntar sobre estas daily routines. Ya tenemos, go to the bed, ¿cierto? Que sería ir a la cama. Que eso obviamente sería la última daily routine que hagamos. Porque obviamente go to the bed es lo último que hacemos en el día, que es irnos a la cama. Después el primero, ¿cierto? Que es wake up. Que es despertar. Ya, despertar. Que es wake up. Ya, very good. Después, ¿cierto? Vamos a tener el wash your face. Que es lavarse la carita. Wash your face. Brush your hair. ¿Cierto? Que vimos en el video que era peinarse. Dry your hair. Que es secarse el pelo. ¿Cierto? Brush your teeth. Que es lavarse los dientes. Tenemos el take a bath. Prestando atención, chicos. Prestan atención. Ya, take a bath. Tomar un baño. O take a shower. Ambos están bien. Ya. Después también tenemos, ¿cierto? El go to school. Que en este caso nosotros no podemos ir a la escuela porque obviamente la escuela está cerrada. Tampoco podemos drive to work porque ninguno de nosotros maneja, ¿cierto? Y tampoco va al trabajo. Ya, pero sí está también una opción. Después tenemos, esto es súper importante. La idea es que incluyan por lo menos una de estas tres comidas. Have breakfast. Have lunch or dinner. El breakfast, recuerden que es el desayuno. El lunch es el almuerzo. Y el dinner es la cena. ¿Ya? Breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo. Dinner, cena. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Dedito para arriba. Ya, bien. Bien. Ahí están. Edison Zapata, dedito para arriba. ¿Está enchufado en la clase o está mirando algo? Ya, bien. Bien, enchúfense, chicos. Traten de no tener distractores. Ya, es lo ideal en la clase. Porque si ustedes tienen la tele prendida o le están hablando, van a entender súper poco de la clase. ¿Ok? Entonces, sigo con los siguientes. Daily routine. Tenemos make dinner. En el caso de que alguno de ustedes, ¿cierto? Prepare cena. O algo de ese, ¿cierto? Lo haga, ¿cierto? Make dinner. Study. Que es lo que todos deberían tener por lo menos una vez al día, ¿cierto? Que es estudiar. Go for a walk. Que es salir a caminar, ¿cierto? Go shopping. Tampoco podemos hacerla porque no podemos ir al mall. Claro, no podemos ir de compras. Read the paper, en el caso de que a alguno de ustedes, ¿cierto? Le gustaría el diario. Clean the house, ¿cierto? Limpiar la casa. Make my bed. Si es que ustedes hacen su cama, ¿cierto? Start the school, ¿cierto? Que a la hora en la que empieza la escuela. Then we have get home. A qué hora llegan. Do homework. La tarea. Play computer games. Y play soccer. Ya acá tenemos listen music. Estos son más como hobbies, ¿cierto? Tomas de entretención. Que puede ser, ¿cierto? Que es listen music. Read a book, ¿cierto? Si les gusta leer. Watch TV. Ahí tenemos, ¿cierto? Algunas tareas que quizás alguno de ustedes pueda hacer. ¿Qué es cierto? Do the laundry. Hum the clothes. Do the dusting. Map the floor. Bake you. ¿Cierto? Que todo tiene que ver con la limpieza. Después, si alguno de ustedes duerme la siesta, tenemos take a nap. Desplace play with beers and work. Ya tenemos varias actividades. Generalmente, yo creo que ustedes van a ocupar de las primeras y las segundas, ¿ok? Van a prestar atención porque les voy a hacer preguntillas. Toma Silva. ¿Qué es la daily routine? What is he doing? Brush the teeth o take a shower. ¿Qué es lo que está haciendo? A or B. Mira el hombre, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Brush the teeth o take a shower. ¿Qué está haciendo, Tomi? La B. ¿Está tomando una ducha o brush the teeth? ¿Se está lavando los dientes? A. A. Ya, bien. Brush the teeth es lavarse los dientes. Ok, Denise Vallejos. ¿Qué es la daily routine? ¿Qué está haciendo? ¿Wake up o have lunch? ¿Wake up? ¿Qué? ¿Qué, profe? ¿Qué es lo que está haciendo la persona? ¿Wake up o have lunch? Wake up. Wake up. Very good, Denise. Wake up. Que está despertando. Very, very good, Denise. Acá tenemos otro. Diego Rocha. Can you guess the daily routine is go to school or get dressed? ¿Cuál será? Go to school or get dressed? Get dressed. Get dressed. Very good, ¿cierto? Porque go to school es ir a la escuela y get dressed, ¿cierto? Es vestirse. Perfecto. Se está vistiendo. Edison Zapata. Edison, ¿qué es la daily routine? This is wake up or take a shower. What is he doing? La B. La B, ¿cierto? Take a shower. Porque dijimos que wake up era despertar. Very good. Matías Osorio. Mati, we have here some daily routines. Ok, what is she doing? Go to school or have breakfast? La B. La B, ¿cierto? Go to school. Ella está yendo a la escuela. Dijimos que have breakfast era tomar desayuno. Excelente, Matías Osorio. Acá tienen para buscar las siete diferencias. No sé si se lo había puesto en alguna otra presentación. Se lo había puesto, ¿cierto? Ya, bueno, ahí lo tienen, ¿cierto? Para buscar las siete diferencias cuando les mande la presentación. Ok, y después, ¿cierto? Eso es las daily routines. Ya vamos a ver, ¿cierto? Esto es, chicos, necesito que me digan ahora ya, chicos, si tienen alguna duda con lo que son las daily routines o cómo hacer su rutina diaria. Ya, porque van a ser, ustedes van a tener que hacer su rutina diaria. Necesito saber si tienen alguna duda con su rutina diaria. Ya, ninguna duda. Nadie me levantó el dedito. Todos están muy claros. Luis Quesada, ok, pregúnteme, pregúnteme. Vamos viendo. No, no, bien. Polet, ¿quedó todo claro? Alonso San Martín, ¿estás por ahí? Sí. Ok, Alonso, ¿te quedó todo claro? ¿Tienes alguna duda? No. Todo claro. Pero, Pe. Dígame. La tarea de... La tarea... La nueva tarea... ¿Hasta cuándo tenemos el plazo? No, este no me lo tienen que mandar. Tienen toda la semana porque lo vamos a revisar la próxima semana en clase. Lo vamos a revisar durante la clase. Ok. No me lo tienen que mandar por mí. Tienen toda la semanita para hacerlo. Ya, entonces, como no hay ninguna duda hasta ahora, ¿cierto? De la daily routine, voy a pasar a explicarles la guía de trabajo, mis pequeñolos. Peñolos, entonces, dígame. ¿Se la tenemos que enviar por correo? No, mi amorcito. La vamos a revisar directamente en clase. Ya, para que no se preocupen de enviarla por correo. Ahí vamos a ir viendo. Ya, entonces, chicos. Dígame. Esa guía la va a mandar, ¿verdad? Por supuesto que sí, mi amor. Ya la voy a mandar el día de hoy. Ya, entonces, tenemos, ¿cierto? Que acá la actividad 1 dice, In your English notebook, write your own daily routine. Ya van a escribir su propia rutina diaria. Como igual a la que está esta de Sally. Le van a anotar a qué hora se despiertan, ¿cierto? Como a qué hora más o menos toman desayuno. Qué es lo que hacen después, ¿cierto? Después, ¿cierto? A qué hora juegan, si es que juegan. A qué hora hacen la tarea. A qué hora se acuestan. Eso es. Nada más. Ya, no es que me pongan todas las actividades que están acá. No, solo van a elegir algunas. La que ustedes hagan. Ya, eso es. Ya, recuerden que no puede tener más de 5 líneas. Es súper, súper cortito. Ya, la idea es que sea muy, muy cortito. Después, en la segunda parte de la guía, tenemos. Dice, más o menos así. What time do you? ¿A qué hora tú? Ya, ¿a qué hora tú? Esto quiere decir. Read the questions. Lee las preguntas. And write your answer on the line. Below. Lee las preguntas. Y realiza tus respuestas en la línea de abajo. ¿Ya? Profe, quería preguntar si me lo puede mandar eso a mi correo personal. Camila, creo que ya agregué tu correo personal. Anótamelo igual acá, corazón, para anotarlo. ¿Ya? Tenemos entonces. Dice, what time do you wake up? Entonces, acá ustedes le van a escribir a qué hora despiertan. Yo, Miss Denise. Yo, por si acaso, me despierto a las 9 o'clock. Entonces, yo les voy a poner a las 9. What time do you have breakfast? Yo tomo desayuno como a las 9 y cuarto. 9.15. Eso es, ponerle solo la hora a la que ustedes hacen la acción. What time do you brush your teeth? Como desayuno como a las 9 y cuarto, me lavo los dientes como a las 9.20. ¿Ya? Eso es la primera actividad. ¿Ya? Voy a anotar acá, Ocas, Camila. Ya, Cami, estamos listas con el mail. Ya creo que igual lo agregué, pero lo vamos a corroborar. ¿Ya? Entonces, ¿queda clara la segunda actividad? Que solo tienen que agregar la hora a la que ustedes realizan la acción. De nada, Camila. ¿Debito para arriba con la segunda actividad? Bien, bien ahí. Si le pongo, no se le entendió. Si le, se le pegó. A mí se me pegó. Ya, como se le pegó ahí al Matías. Matías, se te pegó corazón, ¿entendiste? ¿Ya? Bien, la mayoría entendió. Igual voy a repasar un poquito. ¿Ya? Que esto quiere decir, cierto, que ustedes tienen que poner la hora a la que ustedes hacen las acciones señaladas. Ya sea, despertar, tomar desayuno, lavarse los dientes, vestirse, comer la cena o la once e ir a la cama. Estas son las acciones que nos pide que les pongamos la hora. Acá solo vamos a anotar la hora a la que hacen las acciones, ¿ok? Paso entonces a la tercera actividad. La tercera actividad, cierto, dice, match, unir. Match the activities of daily routine with the corresponding image. O sea, que van a unir las actividades de las rutinas diarias con la imagen correspondiente. Acá tenemos la lista de las actividades de la rutina diaria. ¿Ya? Tenemos waking up. Vimos que wake up era despertar. Por lo tanto, yo voy a ponerle, ¿cierto? Acá, donde veo que está sonando el despertador y despertando, la letra A. Y voy a rayarlo de acá. Vimos que take a shower era tomar una ducha. O sea, que acá se está bañando, ¿cierto? Está tomando una ducha y le voy a poner la letra B. ¿Queda clara la tercera actividad? Después dice, eating breakfast. ¿Cuál estará comiendo desayuno? Yo creo que este, ¿cierto? Que está comiendo cupcakes. Que generalmente, ¿cierto? Se comen al desayuno. Y le ponemos la C. ¿Ya? Eso es. Ponerle las letras. Ver cuál corresponde, ¿cierto? A cada una. Igual la vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Esta guía no me la tienen que mandar al mail. Porque la vamos a revisar durante la próxima clase. ¿Ok, corazoncitos? ¿Hay alguna duda, pregunta, consulta? Las preguntas y dudas son ahora, chicos. No quiero que se queden con ninguna duda ni pregunta. Ya porque no es la idea. Jan Franco, ¿te quedó todo claro o tienes alguna duda? Todo claro. Todo claro. Ok, perfecto. Matías Osorio, ¿tienes alguna duda o quedó todo claro? Me dice que sí, pero sí que sí está claro. Ok, bien. Denis Vallejos, ¿quedó todo claro o hay alguna duda? No, bien. No, bien. Todo claro. Santiago, ¿quedó todo claro o tienes alguna duda? Todo claro. Todo claro. Very good. Alonso San Martín, ¿quedó todo claro o tienes alguna duda? Alonso. Ya, ahí pasó, es cierto. Diego Rocha, ¿tienes alguna duda o quedó todo claro, corazón? Todo claro. Bien. Tomás Silva, ¿tienes alguna duda o quedó todo claro? Bien. Camila Bocas, ¿quedó todo claro? Bien. Edison Zapata, ¿quedó todo claro o hay alguna duda? Bien. Dedito para arriba. Luis Quesada, ¿quedó todo claro o hay alguna duda? Todo claro. Polet, ¿te quedó todo claro o tienes alguna duda? Todo claro. Bien. Cristina Sánchez, ¿estás por ahí? ¿Quedó todo claro o tienes alguna duda? Y la Javiera Villegas, ¿todo claro la Cristina? Bien. Javiera Villegas, ¿estás por ahí? Agustín Segovia y Juliana Rodríguez. ¿Les quedó todo claro que a ninguno de los cuatro puedo verlo? ¿Ya? Bien. La Javiera Villegas, ¿le quedó todo claro? Bien. La Juliana, ¿me levantó el dedito? Excelente. Agustín Segovia, ¿te quedó bien? También me levantó el dedito, chicos. Excelente. Me alegro muchísimo que haya quedado muy claro. ¿Ya? En el caso, de todas maneras, de que les quede alguna duda, pueden escribirme al mail. ¿Ya? El Matías Osorio igual sabe. Siempre que tienen dudas, yo les respondo. ¿Ya? Así que cualquier dudita que tengan respecto a la materia o a la actividad, me escriben nomás, chicos. ¿Ok? Entonces, en el transcurso del día, les voy a enviar la guía de trabajo con el PPT en el caso de que tengan dudas. ¿Ok, chicos? Les dejo un abrazo gigante, enorme, enorme, enorme. Recuerden lavarse las manitos. ¿Ya? Y quedarse en la casa. Muy bien, chicos. Goodbye. Que estén muy, muy bien. See you next Thursday. Nos vemos el próximo jueves. Goodbye, children. Bye, bye. Goodbye.